A medida que se acerca el 2023, BTS y sus empleados están esperando algunos de sus momentos favoritos del año, incluido su contenido favorito en el segundo de 2022. Para el grupo, su contenido favorito fue RamBTS 2022 Episodio Especial Telepatía. El episodio en particular transcurrió en dos partes pero en una función de Webverse Magazine lanzada recientemente, RamBTS. Los empleados de fabricación descubrieron que la grabación no se realizó según lo planeado, los episodios particulares marcaron un regreso triunfal para el grupo después de un descanso de 10 meses de su RamBTS. Secuencia de realidad mientras recorrían el mundo en su gira mundial Permission to Dance on Stage y se preparaban para su regreso del noveno aniversario, entre sus muchos horarios diferentes. En el episodio particular de Telepatía de BTSE, los miembros jugaron divertidos juegos de adivinanzas para comprobar que tan en sintonía estaban entre sí. Los juegos alegres se convirtieron en un problema ya que cada miembro fue separado y recibió cuatro misiones durante el segundo episodio. Tuvieron un total de cuatro misiones y obtuvieron una frase clave para cada problema. A los miembros de BTSE se les pidió que fueran a un lugar en Seúl que les hizo pensar en el grupo cuando escucharon la palabra clave para ver cuánto pensaban el grupo. En la tercera ronda, con la palabra clave Recuerdos, todos los miembros eligieron el mismo lugar y llegaron juntos al río An. Park Yun-su, el productor senior del Departamento de Producción de Contenido Original, definió la intención de los empleados detrás del episodio. La primera planificación en sí misma para este episodio también comenzó con la idea de querer que los fanáticos S.I.N.T.I.R.A.N.K.B.T.S. es uno. Y como volvimos aquí después de tomar un descanso, también F.I.L.M.A.M.O.S. al aire libre en varios lugares llenos de recuerdos de los miembros con la intención de A.B.O.R.D.M.O.S. con valentía un nuevo problema. Parque Yun-su, el episodio particular de dos partes estuvo lleno de nostalgia y momentos conmovedores cuando BTS regresó a sus raíces, visitando habitaciones de estudio y dormitorios antiguos antes de reunirse en el exterior del Estadio Olímpico de Yamsil, el lugar de presentación en vivo donde guardan muchos recuerdos preciados con ARMY. Si bien la filmación fue fácil y todos los miembros se divirtieron, sin darse cuenta, los miembros descarrilaron los planes únicos para los episodios particulares de una de las maneras más simples. Según Parque Yun-su, el grupo se conocía muy bien y mejor de lo que el grupo de producción había previsto. Los miembros del personal no contaban con ellos para cumplir con las misiones y habían planeado que Telepatía fuera un episodio de tres partes. De hecho, antes de filmar, C.O.N.S. y D.R.A.M.O.S. este especial de Telepatía como tres episodios pero salieron dos episodios. Originalmente, no se suponía que los miembros E.N.C.O.N.T.R.A.R.A.N. en la misión encuentra a los miembros por Telepatía pero dado que todos nos conocemos tan bien, es especialmente memorable que nos hayamos conocido antes de lo previsto. Parque Yun-su, para ARMY, su conexión telepática no es ninguna sorpresa ya que los fanáticos saben cuán valiosos son los miembros entre sí. Mira los momentos imperdibles de Ram B.T.S. Episodio de Telepatía debajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!